Una vez más, el empresario de los huevos le dio la primicia a Magali Medina, quien anunció que Rafael Fernández respondió y lo hizo sin piedad. ¿Quién? ¿Carla ha dicho que paga sola todos los gastos de sus pequeños? Pues no sé si yo te mostraré los vouchers del apoyo que les brindo. Una vez más, el empresario de los huevos se vuelve a enfrascar en discusiones y esta vez quien prendió la mecha fue Carla Tarazona, quien se jactó de pagarle todo a sus hijos sola. Sin embargo, Rafael Fernández, el rey de los huevos, estaría solventando gran parte de los gastos de los pequeños que no son sus hijos. Una vez más, el empresario de los huevos le dio la primicia a Magali Medina, quien anunció que Rafael Fernández respondió y lo hizo sin piedad. ¿Quién? ¿Carla ha dicho que paga sola todos los gastos de sus pequeños? Pues no sé si yo te mostraré los vouchers del apoyo que les brindo. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.